Aquí todo el mundo ayuda Cuidado, cuidado Vale, ya está Vale ¡Marcelona! Ahí viene Super Javi Super López al ataque Aquí lo tenemos Venga Yamajita, ánimo, 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 ánimo Mira que estampa mía, que chulada Ahí va haciendo la S Ay, 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 ay Hemos comenzado el segundo día De la Transquidineo Climb 2024 Y no podemos empezar de mejor forma que con este paisaje Estamos haciendo la pista que va de Chía a Plan Menudo planazo que nos hemos montado Hoy va a ser un gran día Vamos a hacer las pistas de la zona de Plan Y después nos vamos a hacer las de Pierca La de Urbiceto Iván de Urbiceto Luego y esquiva Tres de las pistas más chulas que hay en los Pirineos Unas míticas Y ya, qué paisaje Vamos a llegar ya al Puerto de Saúl Ahí lo tenemos, donde salen los coches Aquí tenemos Puerto de Saúl Hemos llegado, mirad, qué vistas Dios mío, ahí se ve aún la nieve Mirad, Concepcionario BMW De los grandes Y llegamos a Plan Qué mejor Plan que llegar aquí Ya estamos en Plan Empieza la aventura Como mola Estamos por la zona de San Juan de Plan Mirad, qué chulada Menudo Prado Y estamos atravesándolo por el medio del camino Qué pasada Qué bonito Y adelante tenemos la Prilia de Josep Ahí defendiéndose como una jabata Mirad, qué paisaje Teletubbies Ya sé que siempre digo lo mismo Pero realmente Parece que vaya a salir un Teletubbies por aquí O Heidy Es espectacular Qué bonito Qué verde Qué todo Cómo no puedes amar la moto Cómo no puedes amar la montaña Teniendo esto Esto enamora a cualquiera Hasta un témpano de hielo O un témpano de hielo Lo pone caliente Es que es una pasada Qué chulada Venga, empieza la bajadita Ahora de momento tranquila Después se pone un poquito picantona Que ya va bien Lo picante es la sal de la vida Estamos bajando aquí a Pista I Y la pista está divertida Un poquito de la buena Cuidado aquí Frena Macaena Aquí viene Tornante Grande Italia Ay, 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 ay Uy, que se va El caminito se ha convertido en un río Vamos a navegar un poco Por algo somos Rayos Medines Aquí navegando por el río Y ha hecho algo Cuidado que no nos la vemos No me he metido por lo peor Venga, venga, venga Ay, guapa Hemos logrado salir Venga, campeones Hoy es un gran día Y hay que aprovecharlo Vamos camino de la población de Sin Y acabamos de dejar plan Si lo juntamos Vamos sin plan Ya nos parecemos cada vez más Al Charlie Chirigua Que va en no plan Mira qué bonito Mira, qué chulada Mira, ahí nos está grabando Javi Creo Cuidado con el efecto vídeo Que se pegan cada hostia Por culpa del puñetero vídeo Qué jones Cuidado Venga, 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 venga Venga un poquitín Venga, venga, venga Mirad qué maravilla Nos encontramos en los prados Que hay por encima de Gistaín Y esa es la pista por donde hemos ido Ahí a lo lejos está Javi Con su T7 Y estos son los prados Que podemos disfrutar Impresionante Ahí está la Tiger La campeona Venga, chavales Esto es una pasada Esto es el auténtico trail El auténtico off Ahí viene a lo lejos Javi Con su T7 Rally Mirad cómo va progresando adecuadamente Aquí va a coger el tornante Un tornante grande de Italia Mira qué estampa Mira qué chulada Ahí va haciendo la S Ahí, 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 ahí ¡Guapa! Mirad qué paisaje más espectacular La zona de plan Y queríamos ir A un mirador Y qué problema hemos tenido Aquí tenemos la pistita Y justamente deben faltar 100 metros o sí Y tenemos La señal más tecida De todo trailman Prohibido vehículo Motos Coches y motos Excepto autorizados ¡Guau! Acaba de llamar Yusef Tiene un problema mecánico Me ha dicho que se le ha metido La cadena adentro La cadena de la frilia Entonces se le ha quedado trabada A ver si podemos arreglarlo Si no Mal sitio aquí Pues hemos complicado Además si no se puede mover la moto Vamos que ya empiezan los problemas Demasiado bien iba la cosa Bueno Vamos a ver qué ha pasado Vamos al rescate Deseadnos suerte Y que podamos solucionarlo Y aquí tenemos la prilia Bueno Hemos tenido un pequeño problema Mecánico Las hacen en cadena Y el problema Que la cadena Nos ha jodido bien jodido Se nos ha metido ahí Y ahora a ver Cómo cojones La sacamos de dentro A ver Vamos a rezar Chavales Darnos suerte Desearnos suerte Que hace falta Yusef Ha quitado Todos los plásticos Y tal Todo lo que se puede Y mirad Es esto Se ha metido La cadena Entre el piñón Cadena piñón Se ha enrollado Como una culebra Ha serpenteado A ver cómo lo solucionamos Venga Al final Hemos tenido que hacer Una chapucilla Hemos atado con bridas Aquí la cadena Porque al menos Nos ha quedado Trabada la rueda Que entonces Si que tendremos Un problemón La rueda va libre Y aquí tenemos la cadena Para que no se meta Por ningún sitio A ver Vamos a intentar Llegar a asfalto Y pedir grúa Ya os voy contando Hemos intentado Arreglar la cadena Que se le ha grabado A Yusef Imposible Está aquello Enganchado Habrá que quitar El piñón Habrá que quitarle todo Lo que hemos dicho Por suerte La rueda La moto puede circular Sin motor No está Y dejándose caer Por la gravedad El problema Le hemos dicho A Yusef Que vaya bajando Por donde hemos subido Para llegar A Gistaíno A Plan Se ha equivocado Y se ha ido Para la zona De Sib Ahora si que tenemos Un problema Porque me suena Que hay Al final Para llegar A la carretera Principal Hay una subida Del copón Bueno Murphy Tiene que estar Siempre Dando por saco A ver como lo solucionamos Pero bueno La aventura es la aventura ¿No? Estos problemas Hay que solucionarlos Como se puede Tal como viene Pues hay que intentar Llevarlo lo mejor posible Paciencia Y recordad El trabajo en equipo Vence todo Venga Y Raiders Marines Al ataque Voy Vale Vale Venga En plan vasco ¡Veja! ¡Ay Dios! Tiene que ir empujando ¡Adelanta! ¡Voy! ¡Adelanta para cubrir! ¡Adelanta para cubrir! ¡Adelanta para cubrir! Ha tenido que ir empujando Javi a Josep Porque aquí era plano Y no iba Yo voy por delante Para intentar protegernos Ahora viene una pedazo de subida A ver hasta dónde puede subir Habrá que echarle una mano Se nos ha quedado La Privia Quedan unos 50 metros de subida Habrá un 5 o 6% Tocará en plan vasco A empujar un poquitín ¡En plan vasco! ¡Venga para arriba! Como un campeón Son 50 metros Hay que intentar dulcificar Dulcificar la subida Venga ahí Esto es crossfit ¿Eh? ¡Dios! Aquí es donde notas Si una moto pesa o no ¡Uy! Ahí he notado ¡Hostia! Aquí todo el mundo ayuda ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madrena! Menos mal que estoy aquí Me tenía que aguantar las dos Cabrones Vale Nada Quedan 20 metros ¿Estáis cansados? Aquí más gimnasia hace falta ¿Eh? Yo no quiero ir de piluchos ¿Qué somos? ¡Riders marines! El trabajo en equipo Puede con todo ¡Venga para allá! Con dos cojones Al dar el foie ¡El foie! Y los he dejado el casco Ahí Ahí se nota Venga aquí estamos Venga campeones Un poco más Venga Un poco más Un poquito más Hemos conseguido El trabajo en equipo Puede con todo Con casi Saluda, saluda Bien ¿no? Cojonudo Bien jodido Después de mucho esfuerzo Hemos tenido que subir La La Prilia Empujando Y también apoyando En el estribo Con una moto Porque había un pedazo Subidón Y hemos conseguido Eso sí Nos hemos cansado En plan crossfit En plan vasco total Hemos logrado llevar Llegar a la carretera principal Y ahora bajamos Hacia Digamos La catáctea de Bill Chainsa A ver si encuentra Un sitio Que pueda estar Tranquilamente Esperando la brúa Dios Qué cansancio A ver Recemos Para que no venga Ningún repechón Si no Ahí tenemos al grupito Escoltando a Josep Por si hay que echarle una mano Recordar Nunca se abandona a nadie Si hay cualquier problema Se intenta solucionar Mirar qué paisaje más impresionante Estamos aquí en el estanque De la hidroeléctrica Subiendo al Ivón de Urbiceto Ya hemos dejado a Josep Ahí en el cruce De la cartera que va de Bill Chaplan Esperando que venga la asistente Que venga la grúa Nosotros proseguimos el viaje Y hemos venido aquí A Ivón de Urbiceto Está un poquitín mejor Que hace un mes Pero igualmente Mucha roca Además son las Casi las 3 de la tarde Y hace un calor De autocon Y entre la subida Que ya te calientas Y el calor Pues aquí No es fácil Pero bueno Vamos haciendo Tenemos malas noticias Luego se ve que está en obras Y hoy no se puede visitar Qué pena Ya perdemos una de las grandes Hoy vamos a hacer Urbiceto Estiva Y si podemos La de las puñas Mira qué cascaditas Están más bonitas ahí abajo No sé si las veis Qué pasaba Ya haciendo Urbiceto Ya vale la pena De mirar Dios Cuidado ahí ¡Qué bonito! Dios tía Aquí te calientas ¡Qué guapa! Pero bueno Nosotros somos Rayas Mayines ¿No? ¿Qué somos? ¿Huevones o leones? ¡Huevones! No, perdón ¡Leones! ¡Unos leones! Cuidado ahí A volar Dios Dios ¡Qué huelecito! ¡Qué volada! ¡Miradlo ahí! ¡Hostia! Se tenía para la loma Uy, aquí tienes que estar peleando Todo el rato Aquí no te deja descansar Ni un momento Venga Esto es una guerra Venga ¡Santito! ¡Esta es la guerra! ¡Vamos a la batalla! ¡Aquí! ¡Venga ¡Luchad! ¡Uy! Y aquí 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 Están muy bien estas arenas Pero me dejan destrozar Y hay que guardar energía Y aún queda mucho camino por subir Y bajar Nos encontramos Haciendo La pista De Libón de Urquiceto Esa es la pista Allá tenemos un pequeño refugio Y mirad que montañacas Es increíble el paisaje que hay aquí Y aún nos queda Subir por aquí Aquí hay un buen tramo Aún queda un cachito Y habrá que pelear Pero bueno Para eso hemos venido Venga Ándimos chavales Ahí viene Ahí viene la T7 Aquí viene PJ Después ¡Dale! 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 Después de haber batallado Con la subida a Urquiceto No está fácil Hace un mes aún había más roca Pero no está nada fácil Y menos con el calor Ya vamos aquí sudando la gota gorda Y ahí viene la Yamaha Luchando como una campeona Con el Libón de Urquiceto ¡Venga! 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 ¡Dale! 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 ¡Venga campeón! Subiendo hacia el cielo Aquí viene la Yamaha T7 Rally de Javi ¡Venga ahí! Ahí ya está rugiendo como una leona Ahí está Ahí está Luchando contra el camino Los elementos Las inclemencias Y todo lo que se le ponga por delante Ahí viene Super Javi Super López al ataque ¡Aquí lo tenemos! ¡Venga Yamajita! ¡Ánimo! 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 Subiendo hacia la cima Subiendo hacia el cielo ¡Venga para arriba! ¡Venga campeona! Ahora viene una parte picantona A ver qué tal se nos da El viaje viene a vía nieve Y el final no lo podemos hacer Hoy no creo que ya quede nada Pero aún así queda roquita de la buena Vamos a aprovechar esta lengua de cemento Hay que aprovechar todo lo que te da el camino ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí tenemos un océano de rocas! ¡Cómo nos gusta navegar y surfear! ¡Venga chavalines! ¡Venga, venga, venga! ¡Dios! ¡Cómo se va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Vale, vale, vale! Venga, 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 venga ¡Venga, tigresa! Tengo el neumático destrozado de atrás El pobre se me va para todos los sitios Pero no hay problema Hay que resistir Venga, esto es una batalla Una lucha Vamos al infierno Directos al infierno Para llegar al paraíso ¡Venga, ey! Ya va bien ¡Uy, ostia! ¡Qué mar aquí! No reconozco de que se va ¡Venga, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ánimo, campeón! ¡Mira, qué bonito! Aún se ve un poquitín de miedo por ahí ¡Mira, qué miedo! ¡Ya falta poco! ¡Venga, venga! ¡Aquí viene el contornante de los buenos! ¡Venga, venga, venga, venga ahí! ¡Agilidad felina! ¡Aquí está esta talla! ¡Aquí queda otro tornante! ¡Venga, venga! ¡No te me acojones! ¡Casi se me quedan pequeños! ¡Vamos, pues! ¡Ahí se ve el refugio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado que nos vamos a arrancar! ¡Estáte atento! ¡Venga, venga ahí! ¡Últimas curvitas! ¡Venga, concentrado! ¡Venga, qué bien! ¡Ahí tenemos a Javi! Es espectacular donde nos encontramos. Hemos venido por esta pista y aquí tenemos el mítico y fantástico Yvonne de Urdiceto. ¡Qué chulada! Ahí lo tenemos arremansado con una presa y aquí tenemos la tigresa junto al refugio. Comenzamos la bajada de Ligón de Urdiceto. A ver qué tal se nos da. Aquí ya tenemos roquita de la buena. ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! Aquí caminando se meten buenas pateadas, ¿eh? Jackans haciéndolo en moto y es agotador. Imagínate en bici o andando. ¡Qué bonito! El Ivonne de Urdiceto nunca te deja indiferente. ¡Es una pasada! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué espectacular! Aquí es para gozar. Y gozar de lo lindo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Enhorabuena! ¡Vamos a supermodelín! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero sí, después de comer y con el calor que hace, menuda sudada. Se complicó un poco increíble. ¡Vamos a supermodelín! ¡Vamos a supermodelín! ¡Vamos a supermodelín! El otro día se quedó un poquitín más abajo un caster. No se fue por el barranco de milagro. Había una lengua de nieve. Intentó evitarla. Y se quedaba cantada. ¡Al borde de la misma! ¡Qué estampa más chula! Y el estanque. ¡Qué espectacular! Esto es la alta montaña. Esto es el paraíso. El cielo. Es lo mejor de lo mejor. Aquí podemos disfrutar de nuestra pasión. De la montaña y de la moto. Venga a venir conmigo y disfrutar de lo que más nos apasiona. De lo que más nos gusta. Y aquí tenemos todo para amasarlo el grande. ¡Uy! He visto la roca suerte que he metido. El pie. Y he tocado la roca. La roca incrustó de Kunk. Con el empeño. ¡Hostia! A mí me lo he visto. No lo parecía. Ahí es fácil partir de la pierna. Aquí empiezo un poquitín. Tengo un poquita. Tengo un poquita de la buena. Vamos a darle un poquitín de caña a esto. Venga, chavalines. A disfrutar. A surfear. Aquí tenemos un mar de rocas. Y estamos en la casca de la hora. Yuhuu. Aquí tenemos la furgoneta taxi. A ver si notas. A ver si notas. ¡Carse! ¡Carse! Ya enrolla. Aquí se nota la velocidad que van las motos y los coches. La moto poco que vaya va al doble. Aquí el doble significa llegar a 30. No mucho más. Entonces es francamente chulo. Estamos haciendo la pista de la estima. Y mirar. Ahí se ve monte perdido. Es impresionante el paisaje que se ve subiendo por esta pista. ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué salto! ¡Uf! Había un buen cortado ahí. Tengo que meterle un poquitín. Si no. Mirar, mirar, mirar. ¡Qué vista! Qué pena que con la cámara no se ve bien. Pero es muy lejos. Ahí hay una cola de caballo espectacular. La cola de caballo del monte perdido. Aunque era algo de nieve. ¡Qué bonito! Realmente aquí te emocionas viendo este paisaje. Aquí hace que tengas afición a la montaña, a la moto. A todo lo que representa este mundo. Ya no es afición. ¡Es pasión! Y aquí tenemos concesionario BMW. Un clásico. Hay que reconocer que están en todos los sitios. Hoy no están en medio. Es un detalle. Mirar, qué bonito. Ahí tenemos las BMW con los Boxers. ¡Menudas ubres! ¡Mola bocetona! ¡Cuidado el tobogán! ¡Opa! ¡Esto es el Dragon Car! ¡Con los toboganes y rampotas! ¡Como me gusta el drive! ¡El auténtico drive! ¡El off-road de verdad! ¡No! ¡No! ¡Aquí le tengo un poco de margen! ¡Mira mío! ¡Qué pedazo china! ¡Que no se nos mete en el zapato! ¡Opa! 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 ¡Mola! ¡Qué bonito! Un saltito. ¡Como me gusta esta parte! Nos hallamos subiendo la pista de Estiva. Y mirad qué paisaje más impresionante hay. Ahí tenemos el monte perdido con la cascada. Y aquí tenemos a Javi. ¡Saluda Javi! Se oye rugir a la T7 de Pijay. Dentro de unos momentos aquí está. ¡Aquí lo tenemos! ¡Súper! ¡Pilleis el ataque! ¡Venga! ¡Que peón! La parte que va a venir aún es más espectacular. No os digo nada. ¡Cuánto me diga! Aquí la tenemos. Un valle infinito. Vamos en el valle de la Estiva. Aquí estamos. Aunque no se vea el camino, por aquí va el camino. Entonces, no vamos campo a través. Después hay gente que me dice que voy a campo a través. Este es por aquí en la pista. Lo que pasa es que queda difuminada. Y ahí se ve a la izquierda. Mirad qué bonito. Creo que hay gente ahí al final. Creo que hay más motos. Veis aquí en la pista. Veis que queda muy difuminada y parece que nos metamos por campo. Campo a través. Pero no. Siempre somos lo más legalista posible. Pero después, si no es legal, vienen las prohibiciones. ¡Qué bonito, Dios! Es una maqueta. Esto es una alfombra. La alfombra verde. Y aquí tenemos unos compis. ¡Buenas! 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 Nos encontramos en el final de la pista de la estiva. Mirad qué pasada. Es francamente espectacular. Aquí tenemos una visión 360 grados de la esplandecida. Mira, mira, mira. Ahí en pequeñito. Mira la marmota. Mira cómo se mueve. Oh, la marmotilla. Mira, mira cómo corre. Mira cómo corre. Cómo corre. Cómo corre la marmota. ¡Qué cachonta! Aquí tenemos una alfombra. La alfombra verde. ¡Cómo me gusta este tramo! Es francamente espectacular. Venga, hasta luego. ¡Adiós! 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 A quien no le motive esto es que no le gusta ni la montaña ni la moto. Mirad qué chulo. Mirad que está un poco difuminado aquí el caminito. Está enmoquetado y esto resbala mucho. La mierda que hay ahí que siempre resbala. Y cuanto más verde va. Porque está mojada ya no te digo. Y ahí hay una marmota corriendo. Cuidado aquí. Hay carrelistas. ¿Veis aquí? Mirad los todoterrenos. Aquí han hecho el carril, carril. Y es para quedarse todo el día. Pero tenemos prisa. Pero si no, no llegamos a casa. Hoy es el último día del viaje. Ya toca retorno. Esta va a ser la última o penúltima pista. No lo sabemos. A ver cómo vamos. Ahora toca repostar. Ahí lo decidimos. Aquí tenemos una buena subida. Venga para arriba. Y aquí hay una vista impresionante. Del valle, del monte perdido. Ahí lo tenemos. A nuestros pies. Ya estamos bajando la pista de la esquiva. Y realmente vale la pena venir. ¿Veis? Una de las grandes delfineo. Está a nivel de urniceto y ruego. A mí me gusta más ruego y urniceto. Porque son más largas estas. Sobre todo, lo que más vale la pena es el final. El final es apotrésima. La subida es más normalita. Que más fea ni mucho menos. Bueno, como combinación es espectacular. Y ahora aquí tenemos concesionario BMW. Es espectacular. Mirad, mirad, mirad. Esto sí que es chulo. Dios, que destacas. Aquí tenemos a PJ. Venga, bajando ahí. Alegra un poco el ritmo. Mirad, mirad por dónde va PJ. Y mira el paisaje que podemos admirar. Es espectacular. Qué chulo. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Fabuloso. Increíble. Me faltan palabras para poder describir esta pasada de panorama. Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta. Es un buen auténtico track. El track de verdad. El track de verdad. Que los road que nos apasiona. Parece que estés. Paziardos Calosis 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 Cal спасибо All Cat Flo stage ¡Suscríbete!